¡Suscríbete al canal! 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 José Celestino López y el nuevo Big Leaguer venezolano Luis Jiménez también vendrán Hernán Iribarre y Alcides Escobar, muy merecido la subida a Grandes Ligas del señor Luis Jiménez Y nos podemos dejar de lado por supuesto a Luis Valbuena que siempre viene a jugar con el conjunto en el Grande Liga de los Cachorros de Chicago, también Harvey García y Luis Avilán, el Grande Liga de los Bravos de Atlanta estarán diciendo presentes esta campaña, como tú lo comentabas va a ser fundamental la participación de Luis Jiménez, el nuevo Grande Liga de los Marineros de Seattle en cuanto a lo que es la ofensiva, un cuerpo monticular como les comentaba, Harvey García de igual manera el señor Luis Avilán y lo que pueden hacer los lanzadores importados que los tenemos a continuación, Alberto La importación de lanzadores, entre las que se destaca el cubano el señor Roenis Elías, también vendrá desde el inicio de la temporada, también repetirá el señor Chris, Jakubuskas Jared Groove de Ryan Feire Bent y Robert Koreki junto al señor Roenis Elías, aquí ya describí El cubano Roenis Elías también ya ha confirmado hace pocos días por parte de la gerencia Robert Koreki con mucha experiencia en nuestro país con los Tigres de Aragua va a estar reforzando entonces al cuadro de los Cardenales de Lara, Brian Sweeney Scott Patterson, quien vienen de jugar en Ligas Independientes y ya tienen cierta experiencia con el cuadro de Lara, repiten por tercera vez consecutiva de Scott Patterson, viene por quinta vez consecutiva con los Cardenales de Lara, así que se prepara ya el elenco crepuscular, va a tener un Jesús Montero que esperemos pueda jugar y sea el aporte vitalicio a la ofensiva también nos podemos dejar de lado a Robert Pérez, que pueda hacer el Guayanés con cuanto a la ofensiva se refiera del cuadro de los Cardenales de Lara así que vamos a poner punto final en este segundo segmento y en la próxima parte venimos con mucho más del béisbol profesional venezolano, aquí en Idioma Deporte ya regresamos ¡Aoleo!